¡Hola! Amantes del tenis, Kirios ha sido convocado para la Lever Cup, es más, ya ha estado entrenando por ahí con Federer, un torneo donde se enfrenta Europa contra el resto del mundo, que por cierto, estad atentos al canal, pues haré un vídeo explicando dicho torneo, sobre todo si veo que este vídeo tiene mucho apoyo. Lo gracioso es que Kirios puede ser suspendido temporalmente como ya ocurrió en 2016, que fue multado con 8 semanas sin poder jugar, aunque pudo rebajar la condena por someterse a terapia, que bueno, como vemos no le ha funcionado muy bien. Y bueno, ¿por qué el ATP está considerando el suspenderlo? Pues por unas palabras que dijo el australiano, las cuales acusaban de corrupción a la ATP, aunque al poco, y por Twitter, se disculpó más o menos, indicando que quería decir otra cosa, y es por esa pequeña disculpa, por lo que creo que Kirios no será suspendido. Pero bueno, la ATP se lo sigue pensando, que realmente no sé qué se piensan, pues hace poco escopió y vaciló a un árbitro, y por Twitter se ríe de la multa que le pusieron, que por cierto, fue de 100.000 euros que ya ha recuperado en el gran slam americano. Bueno, creo yo que ya es momento de una sanción ejemplar, si fuera por mí, se iba medio año. Y bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Deberían castigarlo más duramente? ¿Echarlo para siempre? ¿Seguir manteniéndolo porque continuamente está dando visibilidad al tenis, y aunque sea de forma negativa, hace que haya un crecimiento económico en el sector? Vamos, yo estoy con esto último, no sé vosotros. Para mí, el que la ATP no haga prácticamente nada con Kirios cuando insulta y demás, pero en cambio, si dice que son corruptos, eh, eso ya hay que meditarlo, porque es gravísimo. Venga ya, para mí eso es hipocresía. En fin, podéis comentarme vuestra opinión, al igual que sugerirme algún próximo tema del que queráis que hable. Un saludo y hasta más... ¡Eh, jeje! ¡Espera! Eso es lo que yo tenía escrito hace un par de semanas. Hoy, bueno, hoy no, hoy en el guión, pero ayer, porque estoy grabando esto un día más tarde, ayer Rafter comentó lo siguiente. No entiendo cómo puede ser que Kirios no haya sido sancionado. Quizás, como trae muchos aficionados, la ATP no se haya atrevido, pero no lo sé. Vale, con esa declaración podemos entender que la tardanza de la ATP para sopesar el castigo de Kirios era simplemente dejar que pasara el tiempo y que con la gran final que tuvo el Jus Open nos olvidáramos del tema. Pero no, señores. Las cosas que están mal hay que castigarlas y no pasarlas por alto y olvidarlas. Ya seas un jugador que tenga muchos títulos o un jugador que atrae a mucha gente. La ley es la ley y está para cumplirla. Si no es del todo justa, pues rehacerla. Pero mientras esté, se debe cumplir. Debe haber igualdad para todos. Con esto se abre un debate y es ¿cómo se debería sancionar? Pero esto ya es para otro vídeo que, por cierto, ya está preparado. Si queréis verlo lo antes posible, dejad un like en el comentario que habré dejado ahí abajo. Si veo que hay muchos, pues lo subiré en menos de 48 horas. Y ya de paso, dejadme un like en este vídeo y suscribiros. Un saludo y hasta más ver. Adiós.